Tal cual, nosotros vamos a seguir con nuestros siguientes invitados de hoy. Este mes de abril, Iniciador Valencia cuenta con un emprendedor social. Ferrana Ricivita cuenta con más de siete años de experiencia. Él será el próximo invitado de Iniciador Valencia. Una iniciativa de emprendedores para emprendedores de la que os hablamos hoy en Politécnica Tal Cual. Juan Ramón, Alejandro, ¿qué es Iniciador Valencia? Bueno, Iniciador Valencia es un evento de emprendedores para emprendedores. Es un evento donde buscamos reunir personas que estén iniciando iniciativas empresariales, en Valencia en este caso. Y siempre buscamos esa conectividad entre aquellas personas que están emprendiendo, inversores o personas que ya pueden contar experiencia previa de emprendimiento. Cada mes buscamos traer un ponente relacionado con el emprendimiento que pueda aportar experiencia y conocimiento a este tipo de asistentes. Y realizamos un evento mensual para juntar todo este tipo de intereses. ¿Pero es una iniciativa o eventos únicamente abiertos a emprendedores? ¿Emprendedores? No. Nosotros estamos más enfocados al emprendedurismo, pero cualquier persona puede ser un emprendedor. Una ama de casa puede ser una emprendedora. Cualquier chaval que sale de la universidad, que tenga inquietudes con los problemas que tenemos actualmente económicos, montarse su propia empresa, puede venir a que le ayudemos en ese sentido. Cualquier tipo de persona puede ser un emprendedor. Es un emprendedor hoy en día. Bueno, iniciador que tiene como objetivo fomentar, facilitar la actividad de los emprendedores y como bien apuntaba Alejandro, de emprendedores para emprendedores. Pero, ¿qué tipo de actividades organizáis? ¿Qué tipo de eventos? Y sobre todo, ¿cuál es el formato de estos eventos mensuales? En Iniciador Valencia, cada final de mes, lo que le realizamos es preavisando un ponente para este mes. En este mes tenemos a Ferran Arrecibita, es un emprendedor social que desarrolla un proyecto en Perú, en Sudamérica, que se llama Webmaster Sin Fronteras. Y el evento 100% consiste en una presentación previa a todos los asistentes, para que el resto conozcan a qué se dedican y de esa forma podamos generar sinergias e intereses, porque es muy posible que entre dos personas que no se conocen, se puedan conocer en ese momento y salen sinergias, desarrollar proyectos conjuntos en meses venideros, como está sucediendo mes a mes. Después de esa presentación, presentamos al ponente y arrancamos ya principalmente con la experiencia que nos puede aportar a todos y ese valor y consejos el ponente invitado cada mes. Pero, ahora, en lugar de centrarnos en Iniciador Valencia y en las actividades, lo que vamos a hacer es conocer un poquito más lo que es Iniciador en sí, esta iniciativa, porque se lleva, tengo entendido que se lleva a cabo en las distintas ciudades españolas, pero ¿quién lo puso en marcha? ¿Cómo surge este Iniciador? Hay un grupo, que es una empresa que se llama Inventa Internet, que está en Madrid, con los cuales son personas del sector de Internet que tienen ya una travesía muy grande en Internet, como son la página web logic.com o Miguel, que es quien lleva Bubok, que es una de las grandes empresas de Internet que está vendiendo libros por toda España, mediante Internet, básicamente, son los fundadores del evento Iniciador. Iniciador nace en el 2007 y Valencia es una de las más antiguas en este sentido. Nacimos seis meses después que Madrid, alrededor de seis meses, y llevamos una travesía ya de dos años y medio haciendo el evento. Intentamos que sea todos los meses, pero hay meses que, lógicamente, por problemas de tiempo o organización no podemos hacerlo, pero más o menos llevamos dos años y medio llevando el evento. ¿Y se trata siempre de una conferencia, la participación de un ponente que destaque en algún sector empresarial? Sí, realmente tampoco hace falta que sea un ponente que tenga una conferencia. Se han hecho en otros, nosotros aún no lo hemos hecho, pero desde otros iniciadores sí que se han hecho, por ejemplo, talleres de Business Angels, como, ¿qué es lo que quiere un Business Angel? Y entonces la gente le pregunta directamente al Business Angel, en vez de decir, él, su experiencia, lo dice de una forma de, yo quiero esto. Y entonces ellos les dicen, ¿y cómo enfocarlo y tal? Eso sería, por ejemplo, un tipo de iniciador. Nosotros aún no lo hemos hecho, pero estamos en ello. Por ahora, eso, cada conferencia, cada ponencia, cada final, final de mes, la última, la de este mes de abril. Abierta, por tanto, a todo aquel que quiera emprender. Sí, esa es la base, que quiera emprender en cualquier tipo de sector, ya sea tecnológico o ya sea cualquier labor que quiera emprender. Estamos abiertos a todo eso. Lo que buscamos es poder dar consejos, pequeños consejos y pequeñas experiencias de todos los que asistimos a ese emprendedor en cómo enfocarse, en cómo iniciar los primeros pasos de una pequeña andadura o gran andadura, como es emprender. Además, creo que lo, ahora no recuerdo bien quién de los dos lo ha apuntado antes, pero la oportunidad de que entre emprendedores o empresarios, jefes, que se pongan en contacto entre ellos después incluso. Hemos estado, siempre se hace una pequeña presentación, cortita, y yo soy diseñador, soy programador, soy no sé qué, y meches después nos viene y dice, pues mira, gracias a iniciador estoy llevando o haciendo esto con aquella persona que viene y tal. ¿Sabes qué? No se ha pasado ya. Sí, conseguimos poner en contacto a distintos intereses. Pues un emprendedor que es un gestor y que tiene quizás capacidad de conseguir financiación, que está buscando un programador. Entonces, los dos asisten al evento, conseguimos ponerlos en contacto antes en la presentación o en el networking posterior, y a partir de ahí, la verdad es que están surgiendo bastantes proyectos de emprendedurismo en Valencia. En Politécnica, tal cual, en esta sección dedicada al Instituto Ideas, estamos hablando de Iniciador Valencia, de emprendedores para emprendedores. Dado que es la sección del Instituto Ideas, dado que hablamos de Iniciador Valencia, ¿qué relación existe entre ambos, entre el Instituto Ideas e Iniciador Valencia? Pues la verdad es que con Instituto Ideas siempre hemos tenido lo que se dice un buen rollo. Siempre vienen a los eventos, nos ayudan en lo que pueden, en la difusión, en tanto ayudarnos con el tema de, oye, que no tenemos ponente, ayúdanos a buscar un ponente. Ellos nos ayudan, sobre todo también luego asesorando a la gente que viene allí y decirles, mira, si quieres hacer esto así, pues esto tendríamos que hacer esto, aquello y tal. Tienen también como asesores dentro del evento. Pero supongo que el equipo de Iniciador Valencia es mucho más amplio, aparte de contar con la colaboración del Instituto Ideas, de acercaros a ellos, a todo el personal del Instituto Ideas, pues eso, para echaros una mano. Claro. Supongo que el equipo de Iniciador Valencia, no solamente sois vosotros dos, hay más gente detrás. Ahora mismo el equipo de Iniciador Valencia se compone de cuatro personas. Juan Ramón, Miguel Ángel Libas, de Aldemos, que es su empresa, también Guillermo, que trabaja en Avan, y en este caso Juan Ramón y yo. Yo soy el último en incorporarme, la verdad. Y este equipo de cuatro personas además cuenta con la colaboración de Avan, desde el principio, que nos ha ayudado mucho a gestionar espacios físicos dentro de la Universidad Politécnica para desarrollar este evento de Iniciador Valencia, y también últimamente con ideas, como ha apuntado muy bien Juan Ramón, porque nos ayudan a realizar los eventos en sí y también de asesoramiento luego a los emprendedores que están arrancando. La verdad es que tanto Avan como Ideas y el resto de equipo de Iniciador Valencia, cada uno su haría gestiones muy importantes para que el evento pueda salir y que podamos ayudar a emprendedores todos los meses, que es al final el que es el objetivo. Eventos o actividades de este tipo ayudan al joven empresario, al emprendedor, ante una situación económica como la que estamos atravesando. No solo joven, también depende de qué entendamos por jóvenes, porque hay personas que nos vienen con 40 o 50 años. Y quieren montar su... Porque nosotros, si bien estamos abiertos a cualquier tipo de negocio, tanto sea el normal como puede ser la industria, estamos un poquito más enfocados por nuestro perfil a Internet. Entonces a la gente mayor le gusta abrirse a esos nuevos mercados que estamos moviendo desde Internet. No estamos cerrados a ninguno de ellos, sino que estamos más dedicados a ellos, a este mercado. ¿Y cómo se puede poner a aquella persona que ahora nos esté bien viendo a través de la televisión o escuchando a través de la radio, que diga, bueno, a ver, yo me he quedado con ciertas ideas, me gustaría ponerme en contacto con ellos, ¿cómo se puede poner a aquel que esté interesado en contacto con vosotros? La forma más fácil de contactar al grupo de Iniciador Valencia es a través de la página global de Iniciador, que es iniciador.com, y en este caso para Valencia es iniciador.com barra Valencia. Ahí podrá ver la información de los eventos, dónde los realizamos, y toda la información de quién es el ponente y los asistentes, y ahí tiene una parte de contacto con la organización de Iniciador Valencia. Lógicamente estamos muy abiertos a aquellas personas, uno, que puedan venir, lógicamente, que asista a todo el mundo lo posible. Nuestro objetivo es llegar al máximo número de gente posible. Y segundo, siempre hay alguna experiencia importante que contar, que quizás nosotros no llegamos a conocerla y buscamos. Siempre, yo quiero aportar esta experiencia o este conocimiento a Iniciador Valencia en un evento, y hablamos con estas personas para que se puedan sumar como ponentes. Pues más información sobre Iniciador Valencia en su página web, en la página web general, donde además también se ven todas las distintas actividades que se desarrollan en las distintas ciudades, en las distintas ciudades, no solamente en Valencia. Iniciador.com, donde también encontraremos toda la información relacionada sobre el último evento que tendrá lugar el próximo jueves, 29 de abril, y que será aquí, en la Ciudad Politécnica de la Innovación, en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos podéis adelantar, ya hemos hablado del perfil ya del último invitado, de Ferran Arrecibitia, pero gente que también ya haya pasado por Iniciador Valencia. Sí, la verdad es que en Iniciador Valencia hemos tenido la suerte de contar con gran parte y componentes muy relevantes dentro, principalmente del sector tecnológico, pero también de forma muy variada. Hemos contado con la asistencia de grandes emprendedores de Valencia, puedo poner citar nombres, como Luis Gossalvez, Juan Luis Ortelano, Rubén Colomé, Fernando Serer, Rozo Carpintier, esto son a nivel local, pero Rozo Carpintier también de fuera, en Econor, que vino desde Bilbao, de la empresa Ideateca. Hemos contado con grandes ponentes locales y extranjeros, extranjeros en algunos casos, porque también conseguimos traer de fuera de España, y también dentro del territorio nacional, centraros en nuevas tecnologías, que es un poquito por donde empezó el camino de Iniciador, pero estamos abriendo ahora mismo el abanico mucho a todo tipo de emprendedores. Hemos también a Pedro Jorquera, que es de aquí, de la OPV, de CODE, también vino a presentarnos sus proyectos, es decir, que también gente de la universidad también... Hay emprendedores. Sí, sí, muchos, muchos. Bueno, pues os volvemos a recordar, próximo jueves 29 de abril, en la Ciudad Politécnica de la Innovación, tendrá lugar este evento de final de mes de Iniciador Valencia, ¿a qué hora y en qué cubo en la CPI? Nosotros lo realizamos casi siempre hasta el momento en la CPI, y este mes va a ser en el cubo amarillo, y la hora siempre suele ser aproximadamente a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, en el cubo amarillo. Sí, sí, siempre hay un pequeño retraso organizativo, pero bueno, también esperamos, lógicamente, que pueda existir el máximo número de gente, y por lo tanto esperamos siempre la última hora para iniciar el evento. Pues a partir de las 6 de la tarde, cubo amarillo, de la Ciudad Politécnica de la Innovación, de la Universidad Politécnica de Valencia, el próximo evento de Iniciador Valencia. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy aquí, habernos acercado a Iniciador Valencia, y habernos acercado a vuestro próximo evento. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a vosotros por habernos acompañado un día más. Mañana volvemos con más temas, con más invitados, aquí en Politécnica tal cual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!